Una aeronave militar estadounidense se estrelló en la zona oriental del mar Mediterráneo en la noche del 10 de noviembre, según ha comunicado el mando europeo de EU. El incidente descrito como percance tuvo lugar durante una tarea de entrenamiento. Podemos afirmar definitivamente que la misión de la aeronave estaba puramente relacionada con el entrenamiento y no hay indicios de actividad hostil, reza el comunicado sin dar detalles sobre el personal, por respeto a las familias afectadas. Las fuerzas de defensa de Israel informaron este sábado que su brigada 551 eliminó milicianos del grupo palestino Hamas y destruyó parte de su infraestructura en la ciudad de Bait Anun, en el norte de la franja de Gaza. En el marco de los operativos en la zona, donde la brigada militar lleva operando dos semanas, dijeron haber destruido también armas, municiones y artefactos explosivos hallados en un jardín de infancia. Asimismo, los uniformados destruyeron docenas de entradas a túneles y aseguraron estructuras militares y civiles donde se almacenaban armas, mapas y archivos de inteligencia de Hamas. El movimiento libanés Hezbollah está arrastrando al Líbano a la guerra y los ciudadanos libaneses serían los primeros en sufrir las consecuencias si esto sucediera, advirtió este sábado el ministro de defensa israelí, Joab Gallant. Tras evaluar la situación con los comandantes de una base militar al norte del estado judío, el alto cargo israelí se reunió con militares, informan medios locales. Durante la conversación, Gallant abordó los continuos intercambios de ataques con Hezbollah, diciendo que la organización chiita está cerca de cometer un grave error. En un mensaje a la población del Líbano, indicó que continúa la evacuación de civiles de Gaza con banderas blancas hacia el sur para escapar de los bombardeos israelíes. Lo que estamos haciendo en Gaza sabemos hacerlo en Beirut, sostuvo el ministro de defensa en referencia a la capital libanesa. Si Hezbollah logra arrastrar al Líbano a la guerra, los que pagarían el precio en primer lugar serían los ciudadanos libaneses, dijo. Además, aseveró que la fuerza aérea está utilizando menos del 10% de su poderío en la franja de Gaza. Nuestros pilotos están sentados en la cabina, los morros de los aviones apuntan al norte. Tenemos bastante que hacer en el sur, pero la fuerza aérea mira hacia el norte y su poder es muy grande, aseguró. En el marco del Congreso del Partido de los Socialistas Europeos, que se celebró este sábado en Málaga, de España, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, admitió en su discurso que Ucrania no podrá derrotar a Rusia en un futuro próximo. Problemas no faltan. Este fin de año supone al menos una doble prueba para Europa, primero en Ucrania, donde la perspectiva de la victoria sobre Rusia no es inmediata, declaró Borrell, en referencia a los desafíos de la política exterior comunitaria. Según admitió el alto diplomático, es probable que el apoyo de EU a Ucrania disminuya. Tenemos que estar dispuestos política y materialmente a ayudar a Ucrania, a seguirla ayudando e incluso a tomar el relevo, destacó. En cuanto al segundo reto para Europa, el de la crítica situación que vive Oriente Medio, Borrell dijo que es la consecuencia de un fallo político y moral de la comunidad internacional. Recientemente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny, admitió en una entrevista con The Economist que Rusia está en una mejor posición en el conflicto armado, dada su mayor población y una economía más robusta con mayores recursos, al tiempo que admitió la falta de avances en la contraofensiva de Kiev. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, hemos alcanzado el nivel de tecnología que nos pone en un punto muerto, manifestó sobre el conflicto en curso. El expresidente de EU expresó su sorpresa al ver entre 50.000 y 100.000 personas en su país manifestándose a favor de los palestinos, y enfatizó que Israel debe hacer un mejor trabajo en materia de publicidad. Ya que está perdiendo con Palestina en el frente de las relaciones públicas, sostuvo el expresidente de EU, Donald Trump. En una entrevista a Univision, asimismo el empresario estadounidense recordó el ataque de Hamas a Israel que calificó de horrible por su brutalidad. Todos los ataques son un desastre grande y horrible, y la situación empeorará sin alguien que pueda liderar, sostuvo. Aunque no es una crisis fácil de manejar, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es capaz de gestionarla, opina Trump. Mientras tanto en EU, no hay nadie que pueda resolver todo este asunto, afirmó. Al ser preguntado sobre qué haría diferente en relación con el conflicto entre Israel y Palestina, Trump argumentó que nunca hubiera sucedido en su presidencia. Tenemos a un hombre a cargo que no tiene idea de lo que está haciendo, enfatizó, refiriéndose a Joe Biden, a quien tildó de tremendamente incompetente. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha instado a los países islámicos a cesar el comercio y la cooperación con Israel. Así lo afirmó este sábado durante la cumbre extraordinaria en Arabia Saudita que reúne a los líderes de países del mundo islámico y árabe para abordar la situación en la franja de Gaza, informa Ceznim. Según el mandatario iraní, todo el mundo islámico debe estar unido para resolver la crisis. En este sentido, pidió la formación de un tribunal internacional para los israelíes y estadounidenses implicados en las matizas ocurridas en Gaza, e indicó que los países islámicos deben armar al pueblo palestino. Raisi destacó que los ataques israelíes contra la franja de Gaza deben cesar y expresó la esperanza de que al final de la cumbre se pueda llegar a una resolución que beneficie al pueblo palestino, al tiempo que reiteró en la necesidad de apoyar la resistencia palestina. Además el mandatario iraní denunció que EU apoya a Israel en la ONU y veta las resoluciones que impiden la matanza de palestinos. No hay duda de que EU es quien manda y conspira en esta guerra, afirmó. También recordó que la mayoría de las víctimas palestinas son mujeres y niños, y que la matanza de civiles y el bombardeo de hospitales son pruebas de los crímenes de Israel. El balance de los ataques del ejército israelí contra Gaza es ya de 11.078 víctimas mortales, incluyendo 4.506 niños. Asimismo 27.490 personas han resultado heridas, incluidos 8.663 menores. El presidente francés Emmanuel Macron pidió este sábado a Israel que deje de matar a bebés, mujeres y ancianos en la franja de Gaza. De facto, hoy los civiles son bombardeados. Bombardean y matan a bebés, mujeres y ancianos. No hay razón ni legitimidad para ello. Así que instamos a Israel a que se detenga, declaró en una entrevista a BBC. Día tras día lo que hemos visto es un bombardeo permanente de civiles en Gaza, denunció Macron. El mandatario señaló que Francia comparte el dolor de Israel, pero que no hay justificación, para los bombardeos que actualmente tienen lugar, y afirmó que un alto el fuego beneficiaría a Tel Aviv. Es sumamente importante para todos nosotros por nuestros principios, porque somos democracias. Es importante a mediano y largo plazo, así como para la propia seguridad de Israel, reconocer que todas las vidas importan, expresó el líder francés. Además, aseveró que los ataques de Israel crean resentimiento y malos sentimientos en la región, lo que prolongará el conflicto. Creo que esta es la única solución que tenemos, este alto el fuego porque es imposible explicar que queremos luchar contra el terrorismo matando a gente inocente, opinó Macron. Sin embargo, el mandatario galo dijo que no es su trabajo juzgar si se ha violado el derecho internacional. No soy juez, soy un jefe de Estado, expresó, añadiendo que sería un error criticar a Israel, socio y amigo de Francia, apenas un mes después de haber sido atacado. El mundo debe condenar a Hamas. El primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu, no tardó en responder a los comentarios de Macron, afirmando que los países deberían condenar a Hamas, no a Israel. La responsabilidad de cualquier daño a civiles recae en Hamas, el Estado Islámico, y no en Israel, escribió. Mientras Israel hace todo lo posible por abstenerse de dañar a los civiles y les pide que abandonen las zonas de combate, Hamas, el Estado Islámico, hace todo lo posible por impedir que se marchen a zonas seguras y los utiliza como escudos humanos, agregó. Netanyahu afirmó que el grupo palestino, retiene cruelmente a rehenes, mujeres, niños y ancianos, en un crimen contra la humanidad y utiliza escuelas, mezquitas y hospitales como centros de mando del terror. Estos crímenes que Hamas, el Estado Islámico, está cometiendo hoy en Gaza, se cometerán mañana en París, Nueva York y en todas partes del mundo. Los líderes mundiales deben condenar a Hamas, el Estado Islámico, y no a Israel, concluyó. Un militar ucraniano de alto rango relacionado con los servicios de inteligencia de Kiev habría desempeñado un papel importante en las explosiones de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Según información filtrada al diario The Washington Post, funcionarios ucranianos y europeos dijeron al rotativo estadounidense que el coronel de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, Roman Chervinsky, participó en el sabotaje a esta infraestructura energética por la cual Rusia exportaba gas a Europa a través del Mar Báltico. El papel del oficial proporciona la prueba más directa hasta la fecha que vincula a la cúpula militar y de seguridad de Ucrania con un controvertido acto de sabotaje que ha dado lugar a múltiples investigaciones penales y que funcionarios estadounidenses y occidentales han calificado de peligroso ataque contra la infraestructura energética de Europa, se lee en el artículo. Personas cercanas al caso revelaron al diario que Chervinsky fue el coordinador del sabotaje al Nord Stream, ya que él gestionó la logística y el respaldo a un equipo integrado por seis personas, quienes alquilaron una embarcación con identidades falsas y utilizaron equipos de buceo en alta mar para colocar explosivos en los gasoductos. El 26 de septiembre de 2022, se produjeron explosiones en los gasoductos y gran parte de la prensa occidental acusó, sin pruebas, a Rusia. Sin embargo, con el tiempo los señalamientos quedaron sin sustento. Incluso el prestigiado periodista Seymour Ers aseguró que la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y Estados Unidos estuvieron detrás de toda la operación, que fue calificada como testista por Moscú. El papel de Chervinsky ilustra la compleja dinámica y las rivalidades internas del gobierno de Kiev, donde la inteligencia y el estamento militar ucraniano suelen estar en tensión con sus dirigentes políticos, indica The Washington Post. Las autoridades ucranianas se negaron a responder al medio acerca de estos señalamientos en contra de Chervinsky, quien durante su carrera militar ha trabajado en diversas áreas de inteligencia y en el servicio de seguridad de Ucrania. De acuerdo con el rotativo, este coronel ucraniano también ha participado en otras operaciones secretas de Kiev.